Este partido que está a puntito de comenzar, el choque que ya está lanzado, la Copa de Brawl Stars y la partida que ya comienza. Arranca, 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 arranca el segundo partido de cuartos de final. El equipo de Humble y el equipo de Pioneers que quieren empezar a darse con todo. Bosque ya saca aquí en la parte de la izquierda. Arranca Luke y pega Luke. Juan Carlos que no puede hacer absolutamente nada. El partido favorable para el equipo de Humble. Pues muchísimo cuidado porque de momento ha salido mucho mejor Humble y de momento la caja no ha recibido un daño que sea tan representativo como lo que sí que hemos visto en ese centro del campo donde Humble ganaba absolutamente todas las líneas. Pero fíjate que Simantec sigue haciendo bastante daño en la caja, 28% que le resta ya la caja de Pioneers. Pero cuidado que se puede venir el daño de Bosque. Ahí está un gadget adicional y esto está siendo una auténtica estompeada por parte de Humble. No entiendo, no entiendo realmente el gatito. Dios, el gatito ¿verdad? No, 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 no entiendo. ¿Qué? Sí. El gatito. Digo, algo me perdí. Vamos a calmarnos un poquito con el castillo porque realmente no estoy entendiendo la composición del equipo de Pioneers. No, yo no la entendí de inicio. Yo me atreví a decir que había Brawlers que no veía. Pero bueno, a ver, yo creo que tienen que tener alguna mecánica, ¿no? Alguna mecánica o algo que no han podido ejecutar. También muy probablemente debido a que Humble ha ganado sus dos líneas laterales. Sí. En ese momento yo creo que Pioneers no ha sabido reconducir la situación. Línea izquierda con Cole y Gadget. Línea derecha con un 8-bit y Gadget. Es mucho daño, Neart. No, y aparte, 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 no tiene rango. No sé, no sé realmente a qué estén jugando, a un push. Pero el equipo de Humble City sí lo está haciendo de la mejor manera. Brinca perfecto Luki. Termina quitándose la super del kit. Termina alejándose del peligro. ¡Oh, oh! Vaya kill por parte de Luki que se ponía a Mele para intentar ganar la superioridad. Juan Carlos que lo está pasando bastante mal con ese kit. De momento, la caja que no recibe daño al ataque por parte de Humble que se queda neutralizada. En cualquier caso, Pioneers lo está pasando bastante mal. Neart, vamos a ver si son capaces ahora de comenzar el ataque. Lo está pasando bastante, pero bastante mal el partido. 97-91. Ventaja para el equipo de Humble. Juan Carlos que se acerca. Brinca perfecto. Lo terminan eliminando. ¡Ay, mamá, 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 mía! Mucho, 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 pero mucho daño por parte del equipo de Humble. 92-46, Pioneers que no sabe que está. ¡Mamá, mamá, 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 mía! ¡Victoria para Humble! Se pone en lojura. Después de ver el partido tan cardíaco que tuvimos hace unos instantes, no quiero que acá vengamos con un 2-0. Arranca el partido, arranca el enfrentamiento. El equipo de Pioneers ocupa reaccionar. Payne en la zona central. Lucky también. Ojo, porque ya termina cayendo quien se convest en la portería del equipo de Humble. Humble creo... Es fuerte, ¿eh? Lo veo fuerte. Sí, 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 sí. Mira cómo han ganado el centro, mira cómo han ganado la línea derecha, cómo han tenido paciencia, simplemente han avanzado las líneas. En cualquier caso, esto recién comienza. Todavía Payne... Todavía no. Es decir, Payne todavía no sabemos cómo va a afrontar este match. Y de momento, pues sí que es cierto que Humble está un poquito mejor. Vamos a ver esa línea izquierda. Juan Carlos que termina cayendo. Y la presión de ataque que se pone bastante fuerte por parte del conjunto local. Aguanta Payne. Y Humble que lo está haciendo súper clean. No se muere nadie. No quiero arriesgarme. Aguanto posición y cuando pueda me meto. No sé si eso es perdonar mucho, también te lo digo. Pues lo está haciendo bien, lo está haciendo bastante, pero bastante bien el partido. 0 a 0. Perfecto, Luqui con la supera. Juan Carlos que tiene a la clan. Si veamos la ulti que sale o no sale. Cae Juan, cae C con el balón completamente encerrado. El pase, el gol, el pase, el gol. No, 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 no. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué le voy a reír? ¿Luki? Luqui, creo. Madre mía, Luqui, hermoso. ¿Dónde te sentaste? Que lo hagan yo el ladder con mi primo. En 400 copas, vale. Pero a ti te pagan, socio. Bien, 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 bien. No lo consigue. A ver, Voss es nivel 4 y la hipercarga complicado. No, 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 no. A ver, igual no me quiero gastar acá en este partido porque el equipo de fanball tiene mucho, pero mucho, pero mucho. A ver, esto es una paliza. Es decir, no es gol. No hay gol. Y ojalá que Payoneers venga ahora y le meta, te lo digo, por toma. Pero fíjate, madre mía, lo que se viene ahora Luqui que va a recibir la gola. La superioridad es una salvajada. Nos lo habían contado, Jambeles, el coco del Mundial. Sí, 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 sí. Acá la ulety de Le Guin, ese combés que no encuentra cómo. Peina dónde, de un lado del otro. Me lo mandan a dormir, a descansar. Tres contra uno. El triple pase. Uno. Ah, que pase tan horrible. Escúchame, podrían haber marcado gol si les hubiera dado la gana. Es decir, yo creo que estos chavales tienen un nivel de gameplay brutal que ni siquiera están explotando por nervios. Porque van dos cagadas tochas. Sí, 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 sí. O tal vez deciden mantener el control de la zona central. Nueve segundos, ocho segundos, el balón arriba, nadie lo va a bajar. Y la victoria va a ser para el equipo de Humble. Esto es una auténtica locura. Nos lo han comenzado. O sea, lo sabíamos. Cuidado con Humble. Humble es muy peligroso. Humble es el favorito a ganar el campeonato del mundo. Si nos lo dicen hace un mes, nadie da duro por Humble. Hoy todo el mundo le tiene miedo. Nosotros os lo hemos contado siempre que hemos podido. Ahora mismo el favorito y desde antes de empezar el Mundial es Humble. La que le está metiendo a Pioneer es tremenda. No encuentra cómo el equipo de Pioneer. Es que Pioneer no son malos. Simplemente están pagando los platos rotos de un equipo que tiene un estado de forma que no tiene sentido en esta meta. A ver, no sé. Igual sé con Juan Carlos que no puede cargar. Todavía no ha acabado, ¿eh? Sí, esto todavía no acaba. No se termina. Pero yo no veo por dónde. Yo sé. Que el base look y adónde la zona central de Pain que regresa así nuevamente con el Kenji. Y el Kenji pues ya no tan fuerte porque como que no está funcionando. Sí, yo creo que han aprendido a pararle. Por eso no está permabaneado todo el tiempo. Y fíjate la presión de ataque que continúa por parte del conjunto local. 3 a 1. Resucita a Pain. Viene también de nuevo Second Beast. Y el conjunto de Pioneer que no está pudiendo hacer nada contra ese Gale que tiene una Super de Locos. Un Simante que está sublime y un Boss que pa' qué te voy a contar, Nea. Sí, no lo consigue. Le está costando mucho, pero mucho trabajo. Perfecto el Luki con la Super, Boss que tiene el nivel 2. Vamos a ver si carga el Triesa. En cualquier momento Second que presiona, Second que intenta. Pain también con el zoneo. Simante que los dashes perfectos con Stuo. El balón en un buen posicionamiento para el equipo de Pioneers para que se venga la defensa. Nada, nada, es que no. A ver, yo creo que Pioneers... ¿Es gol? No me lo conté. ¿Entra? Oh, madre mía. Pues gol por parte de Luki. 1 a 0. Ventaja por parte de Humble que quiere llevarse el segundo. Pues vamos a observar el desenlace del partido porque el equipo de Humble ya tiene la ventaja. El equipo de Pioneers no encuentra por dónde se está escapando Second. Intenta, no lo consigue porque defiende. Perfecto Boss. El partido sigue bastante favorable. Sí, 40 segundos para la finalización de la partida. Yo no sé si aquí... Es que mira, esconden la bola porque saben que ahora mismo tienen unos Brawlers de control que es prácticamente imposible que Pioneers entre. Si ellos lo hacen bien, claro. Luego esa es otra historia. Vamos a ver, Payne, que tiene la hipercarga, que tiene la super, que la puede lanzar en cualquier momento. Y esto que no va a ser gol porque la bola se quedó atrás y no lo era igual. Sí, 17 segundos, 16 segundos. El equipo de Pioneers que no encuentra por dónde. Perfecto Boss. Se está acabando, se está terminando. Y vamos a tener un 2 a 0 rotundo determinante por parte de Humble. Paliza a Pioneers. Sí, yo creo que sí. Yo creo que estos no son los partidos que nos gusta ver. Nos gusta que estén un poquito más balances, pero es que verdaderamente lo que está haciendo Humble, pues solo puedes hacer una cosa. Si eres de Humble, te quitas el sombrero y aplaudes. Y si eres de Pioneers, pues también te le quitas y aplaudes, ¿no? Porque es lo que hay. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ay, 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 Diosito Santo, un 2 a 0. Yo lo veo complicado, yo lo veo difícil. Así que nada, la partida que va a comenzar en breves instantes. El choque que ya está perfectamente lanzada. Abróchense los cinturones porque pilotamos hacia lo que puede ser una nueva victoria. Vale, 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 pues arranca nuevamente esto. El equipo de Humble que viene completamente fuerte. Y Lucky que pega, y Lucky que sigue, y Lucky, 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 Lucky que ya tiene 3 de combes que no encuentra. Bueno, Lucky no ha fallado nada, ¿eh? Lucky no ha fallado absolutamente nada. Juan Carlos contrabosa en la izquierda. Veamos quién termina ganando el duelo. Perfecto el escudo que él da, Belgus, para aguantar un poco para tu casa. 6, hijo mío, 4 a 0, 5 a 0, el equipo de Humble. Pues efectivamente la ventaja que cae por parte del equipo local, 6 a 0 en el marcador. Pioneers que sigue teniendo problemas en este partido, que no encuentra la mecánica para intentar repararle los pies al equipo que es favorito para ganar este Mundial de Brawl Stars 2024, Neart. Y yo digo una cosa, cuando no funciona nada, haz algo distinto. Haz algo diferente, complica a tu rival. No se le está dando nada al equipo de Pioneers, no se ha llevado ningún set. El marcador que está 2 a 0, Humble que está arrasando 8 a 2, ahora 100 gemas. Se mete perfecto, second, impacta con Boss, lo termina borrando. En esa zona izquierda, la gema, la gema que puede tomar Lucky la tiene 9, 9, 9 a 2. Neart, cuidado con la mano, ¿eh? O sea, mucho cuidado con la mano porque la partida es de Humble. El dominio que están teniendo es una auténtica salvajada. Tienen que intentar matar a Spain para intentar que Lucky pueda coger esa décima gema adicional. Y si no la puede coger Lucky, que la coja cualquier otro. Pero cuidado ahora porque se viene la presión de ataque por parte de Pioneers. Second Beast que tiene la hipercarga, pero que no la puede tirar. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre porque ahora mismo Pioneers empieza a hacer mayor. Ojito con Pioneers, la hipercarga de Boss, la super que no llegaba. Buena mano de Payne para quedarse con 7, 9 a 7. Mejor Simantec, mejor Simantec, mejor el equipo de Humble. Payne de un lado, Payne del otro. Perfecto lo de Lucky, no hay empate. No hay empate para el equipo de Pioneers. Tiene que buscar a Lucky para poder borrarlo. En 10 segundos, se está acabando, se está terminando. Pioneers que no puede, Humble que se va a colocar. Ahora, a match point para el conjunto de Humble. La verdad es que por lo menos aquí hemos visto un poquito de gameplay, un poquito más de chicha por parte de Pioneers. Tampoco me quiero venir muy arriba y celebrarlo mucho porque no me sale, Nehar. No, 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 no. Que no me sale. Cuando veo algún desfalco de gameplay tan grande, no me alegro. No sé por qué me pasa. Y ahora. Me gusta cuando está nivelado. Sí, 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 el primer partido yo creo que es el mejor hasta ahora. Sí, sí, de calle, de calle. Pero bueno, ni hablar. El equipo de Humble con dos sets a su favor y con uno más y se pondría 3 a 0. El equipo de Pioneers que vino hoy de noche. Todo día. Bueno, a ver, yo no sé qué decirte. Es decir, aquí la gente que es súper inteligente y sabia. Bueno, la mitad no. Bueno, lo que quería decir, bromas aparte, es que ponga a la gente en el chat si esto es mérito de Humble o de mérito de Pioneers. Mérito, mérito, es mérito. Creo que es mérito. Sí, claro, claro, claro. Vienen trabajando bastante, bastante bien. Y el equipo, uy, qué buena mano de Payne. Perfecta, 4-3 el partido. Seco en vez que tiene nuevamente la súper. Va, se mete, impacta. No consigue llegar mejor la súper de Luqui para quitárselo de encima. 4-4 el marcador Juan Carlos que quiere. Luqui también que ya está levantando la gema número 5. El partido completamente cerrado, completamente igualado. Manita del Kenio en la zona central. Ahora sí que está Juan Carlos que va. Juan Carlos que quiere. Todo va a depender de la mano del Genio. Sí, yo creo que ahora Pioneers está muchísimo mejor. Está haciendo lo que tiene que hacer. Se conviste, está haciendo ese trabajo de ir por línea derecha y bajar hacia abajo para molestar al Jim Carrier. Que era lo que había dicho yo precisamente en el drafteo. Que sí es correcto. Y ojita porque Pioneers remonta. La partida pero cuidado porque si mantenga ahora empieza a recoger las gemas en el centro del campo. 4-6 en el marcador. Pioneers que puede recoger la décima second base que se va. Y la cuenta atrás que ya comienza Nears. Esto es lo que queríamos ver para venirnos arriba. Esto es lo que necesitábamos. Una 10-4 el partido que se puede empatar a 6 segundos. También se puede venir. Ay, no sé con... Ay, no sé con... Ay, 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 ay. 7-3 y C con que no sale y jambala y jambala. Que se va a llevar el partido, sí o no. La mano del Genio que puede llegar a 3 segundos. Santa Madre Cristo ¿Qué te puedo decir, Nea? ¿Pero qué ha pasado aquí por los clavos de Jesucristo? ¡Ay! No me lo conté ¿La tenías ganada, Nea? Sí ¿Todo mal? 3-0, bro F 3-0 ¡Victoria para el conjunto de Campbell! Y más allá de todo lo que hayamos podido ver en pantalla Los jugadores de Pioneers que creo que quedan completamente desolados Saben que se les ha ido el Mundial en un gameplay Muy seguramente no haya sido el que más les ha gustado en toda su vida Y estamos viendo pues un poquito de, yo que sé, no sé Consolar un poquito Fair Play por parte de Campbell Que eso me gusta muchísimo Yo creo que Pioneer se tiene que ir con la cabeza bien alta Ayer pasó su fase de grupos Hoy ha caído contra el rival que sobre el papel es el más duro Y a buen seguro, Nea, te puedo decir que si había dudas ¿Alguien tenía alguna duda del potencial que tiene Campbell? Ahora mismo ya nadie